Escuchen sonidos pequeños ladridos, hierve temprano un café Entran los brillos, rebotan en cama y me abraza un amanecer Huchan los pasos por una escalera, la puerta grita al cerrar El día comienza, el reloj que nos manda y despierta en la ciudad Y así se van los días, historias que vendrán Por debajo de una escalera tienes que pasar Y entre platos y cubiertos se vira la sal Y si un gato negro se te acerca viene a saludar Y por eso te va a ir bien, tampoco te llamar Descubro un rico aroma al caminar Ya no está nublado al despertar Veo el día crecer Todo será más fácil al comprender Que en la vida tienes poder Por debajo de una escalera tienes que pasar Y entre platos y cubiertos se vira la sal Y si un gato negro se te acerca viene a saludar Por eso te iba a ir bien, tampoco te llamar Sube hasta la nube Sube hasta la nube Sube, sube, sube La, 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 la en la La, 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 la... Sube, que sube, dame, sube, que sube, dame Sube, que sube, sube, hasta la nube Sube, 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 súbete Sube, sube, que sube, que sube, que La, la, la... La, 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 la... La 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 Gracias.